Música Estamos en esta colonia popular de Tijuana que está siendo intervenida con estas obras de desarrollo urbano cancha, espacios públicos y estamos muy contentos de que en estas colonias marginadas, olvidadas donde vive la gente trabajadora, la gente humilde, pobre pues estén mejorando estos espacios porque esto significa una mejor convivencia sobre todo atender a los jóvenes entregándoles estos espacios para la recreación y el deporte el artífice, el autor intelectual, el ejecutor de estas obras es Román Meyer que es el secretario de desarrollo urbano del gobierno federal desde luego aquí está el presidente municipal de Tijuana el gobernador Jaime Bonilla estamos trabajando de manera organizada pero a ver Román explícanos brevemente en qué consisten estas intervenciones claro señor presidente bueno aquí estamos en la colonia Jico es una intervención de 17 mil metros cuadrados donde antes era una barranca que era un piradero de Oso entonces se reconstruyó toda la barranca se conformó estos espacios públicos entendiendo la topografía entendiendo los sistemas constructivos locales que es el yantimuro y creemos firmemente que este tipo de espacios genera un proceso de convivencia en este tipo de colonias que antes no se tiene pues eso es básicamente lo que queríamos mostrarles miren, ojalá y Daniel pueda hacer la toma de las casas pero también de la gente que está participando allá en la parte de arriba en todos lados la sedatu a través del programa de mejoramiento urbano transforma las ciudades del país construyendo un territorio más justo incluyente y próspero para todos el programa de mejoramiento urbano es un eje fundamental para el gobierno pues transforma México desde sus barrios y sus comunidades Tijuana no conoce fronteras cuando le brinda a sus ciudadanos mejores oportunidades y mayor seguridad con el rescate integral del cauce de arroyos en la colonia Jicoténcatl la construcción del módulo deportivo unidad deportiva reforma 2 distintos espacios deportivos y centros comunitarios el centro deportivo y cultura gran Tenochtitlán y la rehabilitación del parque Sánchez Taboada el municipio de Tijuana transforma con esas y más obras no solo su propio territorio para mejor sino también la vida de toda su gente no hay espacio para entretenerse y pues aquí va a ser lo más cordial de poder participar esperemos que se apoye por bien de la juventud a todas las familias de por aquí le va a dar gusto cacar a sus niños sus hijos, sus nietos y todo en todos los estados debe de estarse realizando obras de este tipo para beneficio de la población aquí en la colonia se va a sentir contenta por ver esto si estuvo bien que hagan tumbado y lo hagan nuevo otra vez en Tijuana construimos el centro cultural deportivo El Mirador y Gran Tenochtitlán renovamos el centro comunitario Rancho Las Flores renovamos el centro comunitario Las Cumbres y el área deportiva de la Telesecundaria 57 rescatamos el cauce de arroyos construimos el centro cultural deportivo Santa Fe rehabilitamos la unidad deportiva Lázaro Cárdenas construimos un módulo deportivo renovamos el jardín vecinal y parque Sánchez Taboada construimos la unidad deportiva Reforma 2 y un espacio deportivo y centro comunitario construimos un centro cultural deportivo y un centro de salud además por segundo año consecutivo Tijuana recibe inversión del programa de mejoramiento urbano para la construcción de siete proyectos entre los que destacan el espacio deportivo y centro de desarrollo comunitario en las barrancas Sánchez Taboada y el rescate de espacio público y deportivo en la colonia Jicoténcatlán en Tijuana la Sedatu transforma a México en su ciudad sistemas deportivos espacios públicos que ya existen y sin embargo el gobierno municipal nos había solicitado que pudiéramos hacer estas intervenciones y rescatar estos espacios aquí tenemos lo que corresponde a los proyectos multianuales esto que quiere decir que es un proyecto que se arrancó en el 2019 y se continuó en lo que corresponde al ejercicio 2020 este parque en particular también cae en ese sentido tenemos en el 2019 con una inversión de 15 millones de pesos y lo que es con una intervención de 30 terminamos estos 17 mil metros cuadrados aquí en la Jico tenemos también un proyecto muy importante que se realizó también de las zonas más complejas de Tijuana la Sánchez Taboada y este proyecto en el primer año estas son ya obras concluidas en la segunda parte tenemos una extensión del propio proyecto consideramos que es un proyecto muy simbólico que se ubica en una de las de las zonas más complejas de Tijuana por su topografía y por los conflictos sociales que se encuentran en estas colonias este es el conjunto de intervenciones el conjunto de recursos en el 2019 fue una bolsa de 375 millones de pesos se realizaron aproximadamente 768 acciones de viviendas 55 acciones de regularización ya en el 2020 con una bolsa menor pero igual importante se terminaron se están terminando de realizar siete obras son siete obras que se concluyen este año en diciembre 180 viviendas y 62 acciones de regularización esta es digamos la numeralia completa que tenemos acá en Tijuana y estas son fotografías de no hace más de un par de días de semanas de muchas de las obras que estamos realizando siguen siendo ya equipamientos más puntuales la construcción de una estación de bomberos la construcción de lo que es una preparatoria que nos habían solicitado en Villas del Campo que es uno de los extremos más alejados de lo que corresponde Tijuana un centro de desarrollo comunitario un centro de salud y el conjunto de áreas verdes y espacios públicos entonces este es el panorama general aquí señor presidente tenemos la maqueta del proyecto es importante que usted viera como la topografía de estas barrancas lo mismo que usted verá el próximo año en la Sánchez Taboada es un tema que en el proyecto nos tuvimos que apegar entendiendo que hay una diferencia prácticamente de 100 metros de este punto a este punto el proyecto fue responder a estas topografías de forma que va generando estos espacios públicos y tenemos este uso del sistema que es el sistema de Yantimuro que podrá ver todas las viviendas en Tijuana utilizan este sistema muy típico muy tradicional para mantener los momentos de volteo de la tierra es muy inestable la zona pero hicimos un buen uso del sistema constructivo y generamos estas plataformas esto sería digamos la explicación del parque amigas amigos de esta colonia jicotenca del municipio de Tijuana me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta colonia constatando como se han hecho estas canchas para el básquetbol como se ha recuperado esta barranca con este parque y lo más importante como se está utilizando este espacio porque se pueden hacer obras pero pueden quedar como elefantes blancos es decir que la gente no las usa o las ve como algo extraño distante y acá no aquí según el informe que tengo ya por las tardes noches muchos jóvenes están utilizando este espacio las familias y lo más importante de todo es que los mismos vecinos están cuidando estas obras le están dando mantenimiento un aplauso mi felicitación a todos los vecinos de esta colonia vengo también a decirles que no van a faltar los apoyos he contado con el apoyo de ustedes de la mayoría de los mexicanos no ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios pero dijimos basta y ya son otras las condiciones y el pueblo y el pueblo ya despertó y ya no quiere dar marcha atrás vamos hacia adelante hacia la transformación de México por el bien de nosotros y por el bien de las nuevas generaciones de nuestros hijos de nuestros nietos muchas gracias de todo corazón amigas amigos de Tijuana y de Baja California muchas gracias al presidente municipal de Tijuana por su apoyo muchas gracias al gobernador de Baja California Jaime Bonilla fundador de nuestro movimiento aquí en Baja California precursor de este movimiento por la justicia por la democracia también antes de terminar dejo un saludo fraterno un abrazo cariñoso a todos nuestros paisanos migrantes porque ahora que más los necesitábamos más nos están ayudando ya las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares este año a pesar de la pandemia va a llegar a una cantidad a una cifra récord 40 mil millones de dólares que están distribuyéndose abajo llegan a 10 millones de familias en todo el país a razón de 350 dólares mensuales por eso nuestro agradecimiento a nuestros paisanos migrantes que son como héroes que están ayudando a México se tuvieron que ir por necesidad a buscarse la vida del otro lado de la frontera y ahora están ayudando al desarrollo de México que vivan los migrantes que viva Tijuana que viva Baja California viva México viva México viva México México ¡Gol!